Hola amigos, el otro día les hablaba de la extinción del Dodo, la paloma de Isla Mauricio, que había perdido la capacidad de volar. La Isla Mauricio forma parte de las islas antes llamadas Mascareñas. Hoy quiero hablarles de uno de los vecinos del Dodo, que vivió hasta hace poco tiempo en otra isla de ese mismo archipiélago. Esta historia comienza en Francia en 1685, con la revocación del Edicto de Nantes, que obligó a los protestantes franceses, los Hugonotes, a huir de su país. Entre ellos se encontraba el capitán de navío Henry Ducuesné, que emigrado a Holanda, planeó establecer con la ayuda de la compañía holandesa de Indias Orientales, una colonia de Hugonotes, en la isla de La Reunión, a 200 kilómetros al oeste de Mauricio. Pero Ducuesné cambió de planes cuando tuvo noticia de que Francia había enviado buques de guerra a esa isla. Finalmente, el 10 de julio de 1690, 10 voluntarios, todos hombres, zarparon de Ámsterdam a bordo de la fragata Leirondel. Los colonos creían que se dirigían a la reunión, pero las instrucciones del capitán eran otras, debía explorar el archipiélago y tomar posesión de alguna isla adecuada que no estuviera ocupada. Casi un año más tarde, el 16 de mayo de 1691, ocho de los Hugonotes fueron abandonados en Rodríguez, la más pequeña de las Mascareñas, una isla por ese momento deshabitada, situada a 560 kilómetros al este de Mauricio. Al cabo de un año, sin noticias de Europa, los colonos decidieron marcharse de la isla. En su primer intento, el barco que habían construido se hundió en los arrecifes. Uno de los colonos murió poco tiempo después, probablemente intoxicado por algo que había tocado o comido. Los siete sobrevivientes no lograron abandonar la isla hasta un año más tarde, el 21 de mayo de 1693. Tras ocho días arrastrados por el viento y las corrientes, llegaron a Mauricio, donde fueron bien recibidos por el gobernador holandés. Pero fueron descubiertos cuando planeaban robar un barco para huir a la reunión, y cinco de ellos fueron encarcelados en un islote cercano, en condiciones realmente penosas. Uno de ellos logró huir en una balsa, pero murió poco después en los bosques de Mauricio. En septiembre de 1696, los sobrevivientes fueron enviados a Batavia, la actual Yakarta, para ser juzgados. Se los declaró inocentes y poco tiempo después, los últimos tres supervivientes regresaron a Europa. Uno de ellos, François Leguat, se estableció en Londres, donde publicó el relato de sus aventuras, viaje y aventuras de François Leguat y de sus compañeros en dos islas desiertas de las Indias Orientales, con relación de las cosas más extraordinarias que observaron en la isla Mauricio, en Batavia, en el Cabo de Buena Esperanza, en la isla de Santa Helena y en otros lugares de su ruta. ¡Qué largo título, ¿verdad? El libro fue recibido de forma muy escéptica en los círculos científicos, entre otras razones, se lo tachaba de pura fantasía la descripción de la fauna autóctona de la isla Rodríguez, e incluso se llegó a dudar de la misma existencia de su autor. Sin embargo, con el paso del tiempo, las observaciones de otros naturalistas y el descubrimiento de restos fósiles confirmaron las descripciones de Leguat, muy precisas y detalladas. En su obra, Leguat habla de especies hoy desaparecidas, como las tortugas gigantes, la cotorra de Newton, de color gris, un loro parecido al pico gordo de Indonesia y Filipinas, un martinete del tamaño de un pollo grande, un rascón incapaz de volar. Unos años más tarde, el gobernador francés de la reunión decidió ocupar la isla Rodríguez para evitar que cayera en manos de los ingleses. Envió colonos a la isla en un buque de guerra, pero el desembarco acabó en desastre y solo el segundo de a bordo y cinco de sus hombres llegaron a la isla, donde quedaron librados a su suerte casi todo un año, hasta que fueron rescatados en 1726. A su regreso, publicó una narración de su estancia en la isla, titulada Relato de la isla Rodríguez, en la que confirmaba la existencia de las especies descriptas por Leguat y añadía algunas nuevas, como un estornino de gran tamaño blanco con cola y puntas de alas negras y un pequeño búho, ambas también extintas en la actualidad. Entre las aves autóctonas de Rodríguez, una le llamó especialmente la atención. De todas las aves de la isla, la más notable es la que lleva el nombre de solitario, porque muy pocas veces se la ve en compañía, aunque hay abundancia de ellas. Es muy difícil atraparlas en el bosque, pero más fácil en zonas abiertas, porque corremos más que ellas, y a veces podemos acercarnos sin problemas. De marzo a septiembre están muy gordas, y su sabor es excelente, sobre todo cuando son jóvenes. El solitario era un ave del tamaño de un cisne, y pariente cercano al dodo de Mauricio. Los machos eran más grandes, alcanzaban 90 centímetros de altura y 28 kilos de peso. Las hembras llegaban a medir 70 centímetros, y pesaban unos 17 kilos. El peso era muy variable a lo largo del año, en función del alimento disponible y la grasa acumulada. Durante la estación cálida podía bajar a los 21 kilos, en machos, y 13 en las hembras. El solitario era más alto y estilizado que el dodo, con la cabeza y el pico más pequeños, el cráneo más aplanado, y los ojos más grandes. El plumaje era gris y pardo, más pálido en la hembra. El pico ligeramente ganchudo, con una banda negra en su base. Los ojos son negros, el cuello largo y recto, las patas también largas. La cola era prácticamente inexistente, y la parte trasera redonda, como los cuartos traseros de un caballo, según la descripción. Los primeros fósiles de solitario se encontraron en una cueva en 1786. En 1789, el naturalista alemán, Johann Friedrich Mellin, publicó la primera descripción científica del ave, a la que identificó como una especie de dodo, y bautizó con el nombre de Didus solitarius. Se han encontrado miles de fósiles de solitario de Rodríguez. La característica más llamativa del solitario es una protuberancia ósea, con el aspecto rugoso de una coliflor, formada por dos o tres lóbulos, cerca del extremo de las atrofiadas alas en la muñeca, presente en la madurez en ambos sexos, aunque no en todos los individuos. Es mayor en los machos que en las hembras. La mayor protuberancia encontrada medía más de 3 centímetros de diámetro. En vida debía estar cubierta por un tejido calloso corneo o cartilaginoso, así que su tamaño sería mayor. Este tejido calloso se extendía al extremo del radio, donde el hueso estaba también engrosado. Los solitarios, como su nombre indica, eran muy territoriales, y tanto machos como hembras luchaban entre sí, usando las alas a modo de masas para golpearse. Los solitarios llegaban a atacar incluso a los seres humanos, si estos se aproximaban a su nido, aunque en este caso no usaban las alas, sino el pico. En los restos fósiles se han podido encontrar fracturas en los huesos pectorales y en las alas, lo que muestra la violencia de los combates. Muchas especies de palomas también luchan con las alas, y algunas, como las guras de Nueva Guinea, parientes próximas del dodo y del solitario, tienen protuberancias similares, aunque más pequeñas. En una ave voladora, una masa tan grande como la del solitario, no solamente sería un engorro para volar, sino que las frecuentes fracturas de las alas no permitirían que pudieran volar, ya que estarían heridos, y condenarían a la especie a la extinción. El solitario podía permitírselo, porque vivía aislado en Rodríguez, donde hasta la llegada del ser humano, no había depredadores. Los solitarios habitaban los bosques secos y matorrales de la isla, donde se alimentaban de frutos, semillas y hojas caídas. También tragaban una piedra de buen tamaño, que almacenaban en el buche, y los ayudaba a triturar el alimento. Los hugonotes usaban estas piedras para afilar sus herramientas. Los solitarios eran monógamos y anidaban en el suelo. Para construir el nido, elegían una zona despejada, donde amontonaban hojas de palma hasta la altura de un medio metro. La hembra solamente ponía un huevo, bastante grande, que ambos incubaban por turnos durante siete semanas. Quizás el macho y la hembra se repartían también las tareas de cuidar al polluelo luego de la eclosión. Es probable que mientras la hembra lo alimentaba, con la leche que se agregaba del buche, como otras especies de paloma, el macho saliera en busca de frutos y semillas para los dos. Los cuidados del polluelo se prolongaban durante varios meses. En todo ese tiempo, igual que en la incubación, la pareja no permitía que ningún otro solitario invadiera su territorio. Lo curioso es que cada miembro de la pareja se encargaba de expulsar a los intrusos de su mismo sexo. Por ejemplo, si el macho detectaba una hembra intrusa, no se enfrentaba a ella, sino que alertaba a su pareja con un rápido aleteo, que producía como un zumbido, que según Lewat, se podía escuchar a 200 pasos de distancia. En otras ocasiones, tal vez para marcar el territorio, los solitarios se entregaban una especie de baile, mientras agitaban las alas durante 4 o 5 minutos. Cuando los jóvenes ya eran capaces de valerse por sí mismos, se agrupaban en guarderías, donde se formaban las parejas que durarían toda la vida. En 1848, el ornitólogo inglés Hugh Edwin Strickland reconoció diferencias suficientes entre dodo y solitario para separarlo en un género propio, aunque Strickland creía que machos y hembras pertenecían a especies diferentes, pero entonces hacía ya décadas que en realidad el solitario se había extinguido. La extinción del solitario y de muchas otras especies de Rodríguez, como las que mencioné antes, coinciden con el apogeo de la caza de tortugas entre 1730 y 1750. Los tortugueros introdujeron gatos y cerdos en la isla, quemaron los bosques y cazaron al asado. Hacia 1755, un ingeniero militar francés, Charpentier de Cozigny, pasó año y medio a la isla, donde a pesar de ofrecer una gran recompensa, no pudo encontrar ningún solitario vivo. Bueno amigos, espero que les haya resultado interesante la información que traje hoy. Quería completarles la información del dodo, de un video de un par de días atrás, con el solitario de Rodríguez, que también era un pariente del dodo. Si les gustó, los espero otro día. Un abrazo muy grande.